Taca Toledo, trabajo en el cuarto piso. ¿Ah, sí? ¿En el cuarto piso con quién trabajas, señor Tato Toledo? Ah, pues, me está ayudando a mí en el archivo. En realidad es la nueva secretaria del licenciado Pompeano. Hombre, el otro jefazo, ¿no? No, cómo creer, licenciado. Él es el jefe del archivo. El mero jefazo es usted. Bueno, ya nos vamos a trabajar, ¿eh, compañero? Buenos días, mucho gusto. Ay, caray. Está temblando. Sí, sí, tranquilo, sin paso. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. Siete de la mañana. Es un chaco, señor Tato. Es un chaco, señor Tato. Es un chaco, señor Tato. ¡Corra! Sigue temblando un poquitito, pero... Vamos a pasar, tranquilo. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar.